Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 19 de noviembre de 2022. Intenta progresar en el terreno laboral, Sagitario, tendrás nuevas oportunidades. Si te decides y pones en claro tus objetivos en el trabajo avanzarás mucho este día. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra. Ten diplomacia a la hora de pedir cosas, si quieres obtener buenos resultados. Vivirás un momento muy bueno en lo que al amor y a la amistad se refieren. Tus relaciones personales atraviesan un gran momento que debes disfrutar. Este es un buen momento para poner en práctica uno de tus mejores proyectos. Hoy tendrás mucha positividad, tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. Te sientes con algo de cansancio pero, no te preocupes, pasará algo que te animará. Tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y la salud esté bien del todo. Te vas a sentir con mucha actividad mental. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!